un saludo amigos de youtube ahora por acá nuevamente Rubén Martínez con otro vídeo para el canal en esta oportunidad les voy a hablar sobre uno de los mejores brokers para hacer trading en forex desde colombia pero antes de empezar les invito a que le den like se suscriban y compartan este vídeo en las redes sociales ahora sí empecemos existen muchos brokers que ofrecen grandes ventajas en varios países en especial en países de latinoamérica pero lo más importante es conocer la regulación en ese país hot forest es un broker galardonado de procesamiento directo de tipo snstp desde el año 2010 el cual permite operar en el mercado forest con materias primas metales preciosos y sfd ofreciendo servicios de inversión y herramientas tanto para minoristas como para clientes institucionales este broker ha ganado bastante fama en españa y en países de latinoamérica como colombia méxico chile o argentina entre otros gracias al crecimiento que está habiendo en el trading con sfd sobre forex criptomonedas o acciones pero que un broker sea famoso no es suficiente para contratarlo hay muchas variantes que tenemos que analizar antes y eso es lo que precisamente vamos a hacer en este vídeo a pesar de que hot forex posee oficinas en latinoamérica tratan lo más posible de adaptarse a las leyes de los países que se encuentran de este lado del mundo ya que ese trading en colombia es una actividad totalmente regulada y legal por medio de la superintendencia de sociedades en colombia este ente es el encargado de regular el comercio de divisas o forex en el país permitiendo que puedas operar forex desde colombia actualmente se puede realizar trading de forex desde un broker que tenga o no oficina física en colombia si el broker no está en el país la ley te obliga a realizar un contrato con el broker aunque la superintendencia expresa claramente que las operaciones realizadas son bajo tu entera responsabilidad durante mucho tiempo los bancos han puesto muchas trabas a la hora de realizar transferencias al exterior teniendo que dar muchas explicaciones y justificando de dónde procede el dinero y para que lo envíes al exterior es por ello que es más recomendable utilizar brokers que estén fuera del país pero no cualquier broker tiene que ser un broker que posea una o más regulaciones y no cualquier regulación sino las más reconocidas en este mercado como las que son las regulaciones de eeuu en la unión europea y las de inglaterra hot forex está autorizado por la hf market ltd y regulado por a market group la fca de reúno unido la dfsa de dubai y la fssa de suráfrica este broker ofrece varios tipos de cuentas software de trading y herramientas para facilitar que los clientes individuales e institucionales operen con forex y derivados de forma online todos los afiliados minoristas y clientes white label tienen la oportunidad de acceder a varios diferenciales y liquidez mediante plataformas de trading automatizadas y vanguardistas hot forex proporciona una selección de tipos de cuentas en rival que los clientes pueden elegir para disfrutar de una experiencia de trading personalizada que se ajusta perfectamente a sus necesidades junto con las condiciones de trading superiores y una ejecución ultra rápida proporciona todas las herramientas y servicios necesarios para que clientes de cualquier nivel materialicen sus ambiciones de trading este broker ofrece seis tipos de cuentas la primera es una cuenta micro que ofrece un depósito mínimo de 5 dólares los privan de un pip y el máximo apalancamiento es de hasta 1 a 1000 la segunda es una cuenta premium que ofrece un depósito mínimo de 100 dólares los privan desde un pip y el máximo apalancamiento es de hasta 1 a 500 la tercera es una cuenta de tipo 0 split ofrece un depósito mínimo de 100 dólares los exprits son variables desde 0 pip y el máximo apalancamiento es de 1 a 500 la cuarta es una cuenta de tipo auto que ofrece un depósito mínimo de 200 dólares los exprits son variables desde un pip y el máximo apalancamiento es de hasta 1 a 500. La número 5 es una cuenta PAN Premium que ofrece un depósito mínimo de 250 dólares, los exprits son variables desde un PIB y el máximo apalancamiento es de hasta 1 a 300. La sexta y última cuenta es una cuenta de tipo HFCopy que ofrece un depósito mínimo de 500 dólares, los exprits son variables desde un PIB y el máximo apalancamiento es de 1 a 400. Las principales plataformas que ofrece HotForex son MetaTrader 4 y MetaTrader 5 para iPhone, iPad y Android Trader, MetaTrader 4 y MetaTrader 5 Terminal para computadoras, MetaTrader 4 y MetaTrader 5 Web Terminal y MetaTrader 4 Multi Terminal. La financiación y retiro está disponible a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias bancarias, Skrill, Netter, Bitcoin, CryptoPay, FacePay, entre otros. Bueno amigos como conclusión puedo decir que la mejor manera de operar Forex en Colombia es desde un broker extranjero, ya que se puede evitar utilizar un intermediario del mercado cambiario, sea un banco, un comisionista o una casa de cambio del país, al igual que si hiciera un giro internacional, por lo tanto, debes declarar la procedencia de los recursos y realizar la declaración de cambio ante el Banco de la República. En cambio, operando desde un broker extranjero puedes utilizar los canales formales o monedos virtuales para girar tu dinero, pero no puede ser cualquier broker, tiene que ser un broker reconocido, con trayectoria, supervisión y vigilancia de las entidades más importantes del mundo, y HotForest cumple con todas ellas, ofreciendo mecanismos de protección para los clientes que están bajo su jurisdicción. Al mismo tiempo, busca atenerse a la regulación para evitar inconvenientes y perder reputación. Esto habla muy bien de este broker, lo que significa que no hace falta residir en el país donde se encuentre esta regulación, ya que te protege desde donde operes. Y bueno amigos, ya con esto finalizamos este vídeo, antes de despedirnos les invito nuevamente a que le den like, se suscriban y lo compartan en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo, saludos.